Es el que también te saluda, es el Chivo Mayor. En esta ocasión estamos presentes, San Miguel del Mundo Ya, gran aniversario de Sonido Mr. Samba. Hoy con la participación de mi agujero, Ulises Morroy, la presencia de Vacancia y Disco Té, y directamente desde Puebla Capital, el señor espectáculo, César Fuárez, Sonido Fantasma. Queremos informarte que en esta ocasión venimos a cumplir este evento, fotos y videos, los podrás encontrar a partir de mañana, www.organizacionesperen.com En esta ocasión vamos a dar el inicio con un tema dedicado en especial para el festejado, mi carnalito Mr. Samba. Esta es una cumbia que estamos trabajando aquí en Toluquita la Bella y es todo un éxito. ¡Tengo noticias! Hoy ya lo escuchaste, el tema donde dice Cuncio Barranquillera, nuevo jalado. ¡A todas las organizaciones! ¡Unsk! 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 A todos los niños llamados Hoy y siempre con el chivo mayor Para esos niños majadero Insectos sin ser Antiguos clase 73 Niños RD Bienvenidos Así damos inicio hoy Con Rindo y Gonzalo Grupo Jalano Para mis carnalitos los platosos Auténtica 16 Camposecitos del web Para esos de atacar y locos Toda mi bandita Reconocida 100% Activo en el seco Carnitos Autopad Granamiento de joven Esos chavitos de se Si, 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 si Per, 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 per A esa promesa de carbo Esos morros 166 Esas soñadoras de joven Natalito Verde Nódula A, B, P Este Un deparable En la fiel botragar Todo la inspiración soledera Tras listo Listo, practicando, listo y mucho Y ese es otro Tumpe a la rachillera Rica para bailar y gozar A esos activos K73 Pazmero, sensación traviesa Dinos Bajadero, bienvenido A esos Dinos de Mado Impedicioso Pazmero, paz, bienvenido Un Tumpe a la rachillera Un Lofa Tardero San Pablo Topaz Todo el Comando KND Para todos mi batista La más loca, presa activo Mi chavaco, seré San María del Montez La más loca, presa para mi carnalito El famoso cuesta Para el ladito Para el universo de la raza La más loca, presa La más loca, presa el tema Con ritmo y con sol La sonido Mr. Samba Hoy en su aniversario ¿Qué te hará? La más loca, presa la casa ¿Qué te hará? Gracias por ver el video.